Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo archivar todas las publicaciones de Instagram a la vez. Comenzamos abriendo Instagram, después pulsamos sobre el menú desplegable superior. A continuación, pulsamos sobre tu actividad y tras ello entramos en publicaciones. Aquí, para poder seleccionar varias publicaciones, vamos a pulsar sobre la opción de seleccionar y tras ello pulsamos sobre aquellas publicaciones a archivar. Por último, pulsaremos en archivar y confirmamos la acción. Veremos que ya no aparecen en nuestro perfil. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!